¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a hablar del DeskBoard, ¿ok? Aquel espacio en donde nosotros podemos pasar un rato diferente en lo que es el sistema operativo OSX, ¿ok? Primero que todo, para activarlo debes ir a Preferencias del Sistema, Mission Control y activar el DeskBoard, ¿ok? Si lo habilitas como espacio, el DeskBoard estará como un espacio, ¿ok? Como un escritorio. Si lo ves aquí, lo ves en el escritorio y ves el DeskBoard, ¿ok? En el cual tienes una serie de widgets en donde tú puedes hacer varias cosas, por ejemplo el de calendario, el de reloj, la calculadora y el del tiempo. Si quieres añadir un nuevo widget, le das al botón de más y añades lo que trae por defecto OSX y en caso de que quieras buscar más, lo puedes hacer en el botón de más widgets, ¿ok? Estos son algunos de los widgets que tenemos. Si quieres añadir uno, lo que tienes que hacer es darle doble clic para añadirlo al DeskBoard. Algunos te pedirán acceso, le das a aceptar y ahora sí lo tenemos aquí, ¿ok? Este sería un buscador de contactos. ¿Cómo yo accedo al DeskBoard? Bueno, básicamente como yo tengo Magic Mouse, lo que hago es con dos dedos deslizar de derecha a izquierda y puedo abrir lo que es el DeskBoard o cerrarlo, ¿ok? El DeskBoard también lo podemos configurar para que sea una superposición. ¿Cómo es una superposición? Bueno, que ya no va a estar de donde lo teníamos ahora. Como ves, solo tengo la del escritorio. ¿Dónde está ahora? Bueno, vamos a presionar las teclas F12, ¿ok? O función 12 como tengas en tu teclado y así quedaría el DeskBoard, ¿ok? Una superposición en la cual también tú puedes mover tus widgets, añadir nuevos widgets y también eliminar los widgets que ya tengas. En el caso de querer eliminarlos, vas a dar clic en el signo de menos y vas a dar en la X a los widgets que quieras eliminar, ¿ok? Así de fácil podemos configurar nosotros nuestro DeskBoard, ¿ok? Observen que tiene hasta efectos bonitos, ¿no? A mí en lo personal me gusta más el de superposición que el que teníamos anteriormente que era el de espacio. Para salir de él podemos dar clic en cualquier espacio vacío con la tecla Escape. En los comentarios me puedes decir si usas el DeskBoard y cómo lo usas, si como espacio o como superposición. Espero este video te haya sido de utilidad y si es así ya sabes dale like, compártelo con tus amigos para que ellos también le den uso al DeskBoard en sus Mac y suscríbete para aprender más. Yo soy Kei Narchara y este es tu canal.